cuídame hola chamo mi nombre es free fire hola llamo mi nombre es luis felipe sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire este ya me acabé de salir la partida para poder grabar esto pero ahora tengo que volver que cargue aquí está mi hermano jugando mientras tanto que yo me revivo mientras tanto que entra la partida perdón ya llevo 10 kilos yo mi hermano lleva a mi hermano lleva 3 este a los que están viendo este vídeo quiero que me apoyen quiero que le dé el like a este vídeo este crack apoyen me quiero que se suscriban que tengo poquitos suscriptores y bueno chamo este aquí vamos a la partida de nuevo cuídame cuida mi niño estoy entrando ya cuidando cuidado mira por te mira para atrás para decir por si los moscas bueno ya entré aquí como pueden ver tengo como pueden ver ya me hice 10 kilos ya que no todo no ya estamos este es mi hermano se llama idioma estamos jugando un dúo entre los dos como pueden ver faltan faltan dos para ser el bulla y y y e e e e e e y no cállate la boca bueno chamo nada más faltan dos para hacer este bulla yo espero que no nos lo quiten de las manos estamos la grosa la tengo me salió la grosa tengo este skin de payaso como hay muchos que los tienen y otros otros no yo fui un afortunado que me salió un cubo mágico y no lo compré niña de las que hay un honguito comete el hongo que estoy lleno falta uno para hacer bulla comete el hongo rápido vamos a usar ese drone como carnada dale a este mira para decir que hay grosa para la garra para ti para ver una máscara para ver una máscara me relajamos por todas las narditas ay ay por qué te comienzo sin mí si es que si yo ya está ahí eres mento viste ay esperaste que me fuera para poner la fogata viste todo bien me relajáis en las nervias este bueno mali ya pusieron wifi en mi casa para poder jugar con un amigo mío que es bien pro se llama richard en el juego voy a ver cómo se llama que todavía no Todavía no No sé cómo se llama Él estudia conmigo Mira niña, es que hay una cosa de emotes Pero yo no tengo este mote No tengo No, yo no tengo este mote ¿Cómo es? No funciona con el emotes Cuidado, cuidado Está pendiente Que este huella va a ser para nosotros Eso no es para nada más Felipe, me da ese salón Me da ese salón Si te lo puedo dar, te lo doy Pero si no me toca bajar Ahí está, él lo ayuda Ojo que tiene pared de ojo Que tiene pared de cúbrete en el árbol Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete Voy a tratar Cúbrete 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 Cúbrete